Estaba pensando y hablando de vos hace un momento, quería saber si te impresiona o no el siguiente dato. El Banco Central lanzó a la calle desde que empezó la pandemia 122 millones de billetes, de mil pesos, de mil pesos, los más grandes. Billetes obviamente con número de serie ya muy alto, billetes novitos. El Central, repito, lanzó a la calle, a circulación, 122 millones de billetes, de mil pesos. En algún momento te habíamos preguntado si esto no te parece que puede ser un elemento que genere inflación, vos decías que no, en realidad no tanto, ¿no? No hiper, no inflación, bueno, es una inercia. Después tienen los agoreros del CAO que dicen, no, esto genera hiperinflación, eso es imposible, por razones técnicas. Imaginate que para que se te dé una hiper, vos tenés que tener varias causales, pero pongamos el caso este de emisión monetaria, ¿no? Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfectamente bien. Ah, bueno. Bueno, decía, imaginate que es una bañadera la economía. Entonces vos tenés dos cañillas que van llenándolas. Una, la demanda privada de dinero, o sea, hay mucha demanda privada por, no sé, alto salario, proceso de inversión, lo que sea. O sea, empresas o familias demandan mucho dinero. Y por el otro lado el Estado. Entonces vos abrís las dos al mango y, bueno, se te llena la bañadera y se te rebalza. En este caso vos tenés una que está completamente cerrada, ¿está bien? Que es el consumo privado, tanto de empresas como de familias. Entonces la que estás abriendo a más no poder para compensar lo otro es justamente la del gasto público. Es de emisión, porque encima la recaudación te cae, entonces solo te queda emitir para poder cubrir los gastos. Y eso es lo que está pasando. Pero nunca vas a llegar a compensar como si las dos estuvieran a pleno. Lo que estás haciendo es que la bañadera no se te vacíe, pero que por lo menos esté en la mitad. Básicamente es eso. Por eso no hay riesgo de hiperinflación. Y el otro caso sería que vos estés emitiendo y no tengas reservas. Entonces, como no tenés respaldo, estás emitiendo sobre la nada misma. Y vos, tanto balanza de pago, que es todo lo que, digamos, el resultado que da entre todos aquellos que nos compran y nos pagan del exterior, más todos aquellos que compramos y pagamos en el exterior, que es la balanza en dólares, bueno, esa es superhabitaria. Y la balanza comercial más superhabitaria todavía, producto de la tremenda recesión. O sea, exportamos un poco más de lo que nosotros importamos. Entonces, no hay riesgo de hiperinflación. Los que están diciendo esto son los mismos que durante los últimos cuatro años plantearon la cuestión de dejar el libre mercado y demás y que eso se solucionaba, que la inflación era una pavada, que se solucionaban en dos pataditas y terminaban con una inflación de 55% anual, doblando la que ya había en el 2015. Entonces, bueno, no escuchemos a gente que ha fracasado todo el tiempo, ¿no? No, pensemos en González Fraga, Melconián, Zabaldo, ahora Milley, digamos, que pega más de los chicos jóvenes. Son fracasados profesionales, nunca le pegan a nada. Es como yo siempre digo, son economistas tan malos que vos lo tenés que llamar mañana para que te explique por qué lo que pronosticó hoy no funcionó. Entonces, no tiene mucho análisis la teoría económica. Hay un dato, lo está alargando Infobae ahora, los empresarios, las empresas, especialmente del rubro alimentos, dicen que sus costos crecieron un 20% y quieren subir, están presionando para subir los precios. Recordemos que desde el gobierno han dicho varias veces, el presidente lo ha dicho, que no hay margen para subir los precios, que tampoco hay motivo, pero las empresas plantean que tuvieron un 20% más de costos y quieren subir los precios en plena pandemia. Bueno, yo te digo cómo yo lo solucionaría. Yo le diría, perfectamente, tus costos subieron, dame tu libro de costos completo. Entonces, que me den los libros de costos y te van a decir, no, yo los costos no te puedo dar porque en realidad no tienen cómo justificar. Entonces, dame tus libros, permítime ver los libros de la empresa formadora de precios y vamos a dar los costos. Ahora y siempre, dámelo. Entonces no te lo van a querer dar porque no tienen cómo justificar los costos subiendo. Lo que pasa es que, de vuelta, tenemos dos teorías. La teoría neoliberal, lo liberal te dice, bueno, no, libre oferta y demanda. La demanda cayéndote estrepitosamente. Entonces vos decís, bueno, no, la verdad tendría que bajar. Pero sube. ¿Por qué sube? Desde la teoría heterodoxa, te decimos, bueno, mirá, no solo es un comportamiento de oferta y demanda, que también tiene, digamos, algo que ver, sino también tiene que ver con actores y posición dominante. Entonces, como tienen posición dominante, no sé, pensá en, voy a decir un caso que puede ser producto de limpieza, para no ir al alimento, que también suben fuertemente. Tiene dos empresas, Procter & Gamble y Palmolive, un dealer. Son dos empresas. Sí. Y bueno, tienen posición dominante. Entonces te dicen, no, sí, mi costo subió un 20% y yo quiero un aumento. Y si no, no produzco más jabones, si no, te lavas la mano. Entonces te empiezan a escamotear mercadería, entonces vos después tenés que legitimar un aumento, porque no procede, porque si no te esconden la mercadería, para eso sirve la ley de abastecimiento y el Estado. Pero no podés aplicarle a todo el conjunto de la economía, a todas las empresas, que la ley de abastecimiento, porque si no, tenés que ponerse en un Estado policial. ¿Y qué nos contás del propio gobierno con el tema del petróleo? El petróleo perforó el piso, está en su valor más bajo de la historia. En el mundo, ayer lo decía Faruk Jalaf, en el mundo, los combustibles bajaron, porque bajó el petróleo. En Estados Unidos la nafta cuesta la mitad. Y en la Argentina, se ha decidido que cueste lo mismo que costaba, que no tiene por qué bajar. Sí. Bueno, voy a ser repetitivo. Cuando subía un montón, ¿no? Nosotros pasamos de una nafta en el 2015, algo así de un dólar, que era a 10 pesos, y la terminamos pagando 60 y pico, que es el precio que tiene hoy, porque básicamente no se movió. Bueno, ese incremento, te decía, no, porque el costo internacional, entonces yo quiero que la Argentina me pague lo mismo que si yo la exportara. ¿No? Independientemente de los costos, volvemos a los costos. Bueno, yo tengo costos que a veces, en el mundo, el barril llegó a estar 90 dólares, y acá quería las petroleras, que vos le pagas 90 dólares, cuando su costo de producción era mucho más bajo. Ahora que el dólar, digamos, que el barril del petróleo, por una circunstancia excepcional, bajó, le dice, no, dame un precio a sostén, no me obliges a bajar la nafta, porque yo necesito sostener, porque tengo costos de producción en pesos, entonces quiero un barril criollo, lo que se llama la jerga petrolera local, quiero un barril criollo. O sea, cuando les conviene, quieren un barril criollo, cuando no les conviene, quieren un barril internacional. O sea, Pero voy a decir, cuando no les conviene, pero en realidad, YPF tiene el 51% de participación del Estado. Sí, pero a ver, yo soy de los que consideran que el barril criollo tiene que ser, en todo momento, el barril que tiene que cotizar el argentino, porque si no, vos tenés un problema. Si vos decís, bueno, no, hagamos la Estados Unidos, entonces agarramos, decimos, bueno, ahora está a 22 dólares, cerremos los pozos petroleros, y a pique, y importemos el crudo, y lo refinamos acá. Bueno, primero, eso demanda divisas, ¿no? Divisas que no tenemos, para ir a pirar en eso. Segundo, una vez que tapamos el pozo, ¿cómo lo reactivamos? Entonces es un problema, porque después, si sube mañana, con las cotizaciones internacionales, pasa eso, si sube mañana a 45 dólares, empieza a convenir, digamos, producir localmente. Entonces, digamos, hay que dar un precio de sostén con un margen de rentabilidad acorde, sin saberparse, como fueron los últimos cuatro años, llevarla de 10 a 60, es una ganancia extraordinaria, pero tener, digamos, una estructura de costo, barril que yo yo, ¿cuánto cuesta producir en la Argentina? Porque no estamos para dilapidar dólares, ni ahora ni nunca, porque siempre son bien escasos los dólares. La explicación que dan los estacioneros, o la gente que está en el negocio del combustible, es que la nafta en la Argentina no va a bajar, por un doble motivo, hay que seguir financiando vaca muerta, y además, el Estado necesita recaudar impuestos, y si baja el precio del combustible, el Estado recauda menos. Esto es lo que nos dijo ayer... Bueno, ese es el... Repite, los estacioneros, mayormente el argumento que le da a las petroleras. En realidad no es así. En la Argentina vos necesitás el dinero, porque si no tenés cientos de miles de despidos en el sector petrolero, desde la lógica del Estado. Entonces no. Y no podemos privarnos de un pozo que está produciendo y taparlo, porque coyunturalmente tenés una cotización negativa del barril de petróleo, en una circunstancia excepcional. Ahora, lo que no hay que permitir, primero, y vaca muerta, hoy por hoy, era para exportación. Para hacer exportación. Y vos necesitás un barril a 40. Vaca muerta está más muerta que nunca. Entonces no es cierto eso. No es para financiar vaca muerta. Durante los cuatro años que pasaron, sí se financió vía subsidio, en eso estuvo TEC Petrol, Panamerican Energy, digamos, subsidio fabuloso, y no produjeron nada. ¿Está bien? O sea, se cambiaron todos los subsidios y los pozos petroleros de vaca muerta no sirven para un corno. ¿Por qué? Porque estaba apalancado, no había una situación real. Estaba apalancado y había subsidio. Todos los subsidios que se quejan que se le dan a la gente cuando se lo dan a los petroleros a bárbaros. Ahora, lo que yo estoy diciendo simplemente es que siempre hay que tener un barril criollo. Cuando se vaya al cuerno, ¿qué permitirle a las petroleras que me quieran poner la nafta porque el barril afuera está a 90 dólares? No, 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 papito. En las buenas y en las malas siempre costó argentino. Entonces, el precio del petróleo es este, con un margen de rentabilidad controlado. No podés hacer lo que te conviene cuando te conviene. Cuando te conviene, no, pagame 90 dólares al barril y cuando el barril está en precios negativos como ahora, no, pagame el barril criollo 30 dólares. No, mirá, no es siempre vos ganas. Este no es el nombre del juego. Como socios de las pérdidas y de las ganancias. Vos tenés que ganar pero una ganancia acorde. No podés hacer lo que a vos te conviene. Solamente. Porque si no, imagínate que el petróleo impacta sobre todas las cadenas de valor de todo lo que producimos porque es energía. Entonces, es un sector trascendental y a mí me parece que la medida no te permite más aumento pero no te dejo caer digamos, lo que son los precios para que vos puedas seguir produciendo. Es una medida acorde. También impacta lo otro que le dicen los alimenticios. No, me suben los costos. ¿Qué costos? La energía está parada. Digamos, los aumentos de energía parados. costo planchado. Costo salarial planchado. Costo de transporte planchado. ¿De qué costos me estás hablando? ¿Dónde se incrementaron los costos para la industria alimenticia? Cuando vos le preguntes les pide a los libros y les pide a los libros no te van a saber decir. No te van a saber decir porque no tienen. Digamos, ¿qué es? Claro, dicen, bueno, lo único que se mueve es alimenticio. Bueno, entonces, apropiémonos, monó, de la renta que el Estado está dando. Apropiémonos, de parte de los miles de millones de pesos que está volcándose a la gente. Y así son, digamos, tenemos Molinos, Río La Plata, una cuestión de sujetos, ¿no? Cuando vos ves y son cuatro o cinco empresas por rubro, con suerte, que se quieren quedar con la rentabilidad extraordinaria. Dicen, bueno, un proceso de crisis y lo único que se consume alimento, lo que más sube son alimentos. Aunque la demanda sea baja, lo que más sube en términos de precio es alimento. Y eso se llama, en economía, puja distributiva. Simplemente es eso, es una lucha por quien se queda con pedazos de la torta. Si se lo queda los laburantes o se lo quedan los empresarios aprovechando, algunos empresarios aprovechando posición dominante. Y esa es la explicación. Después de lo demás, digamos, oferta y demanda, ahora se nota que es más fantasía que en realidad que nunca, ¿no? Siempre lo que pensamos en la heterodoxia pensamos que es fantasía. Y ahora mucho más, se nota que es un cuentito, digamos que si vos prescindís de los datos de cómo está compuesta la oferta y cómo está compuesta la demanda, te equivocás siempre. Darío, gracias. De paso te cuento muy buena repercusión, muchos elogios por tu participación anoche en el programa de Canal 12. Así que bueno, felicitaciones y hasta pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.